Música Música Cuando nada está bien, cuando la felicidad nos comenta la fe, cuando la enfermedad nos visita bien, cuando ya nuestras fuerzas van a desvanecer, cuando ya el corazón quiere desvanecer, ahí estás tú. Música Cuando un gozo mi alma se lleva y me hagan, tú eres bendito, conciente mi Cristo, tu gloria proclama nuestras alabanzas, recibe esta oferta que sale de alma. Música 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 Música